Hola amigos, estamos aquí grabando en la Jusco, tomando fotografías y tomando videos para ver qué tal, a ver qué aparece después, acompáñenos Estamos en la Jusco, en la alcaldía de Tlalpan y vamos a dirigirnos hacia lo que es una de las casas de Durazo, Durazo Moreno Un ex jefe de policía de aquí de la Ciudad de México, allá por los años 70, si le suena el nombre es porque seguramente si estás viendo la serie de Luis Miguel Es uno de los protagonistas que le ayudan a encumbrarse a la fama, él tenía su casa por acá Un incendio hace poco Aquí llegamos, así que vamos a ver qué es lo que queda de la casa Ah, sí, ahí está, ya hemos estado llegando a la entrada Ah, debe ser una especie de... Ah, se puede bajar, ¿verdad? Ahí está amigos, pues este es el... Estamos entrando a la casa, este ya es parte de la misma Hay escaleras por lo que suponemos que aquí tenía algún objetivo Bueno, acá está hueco Hueco para la cabeza Bueno, pues ni hablar, vamos a... a entrar Pues solamente hemos encontrado Grafitis este... Modernos, no hemos hallado así como que... Residuos de... Satánicos como dicen algunos, ¿no? Dentro de las leyendas que se circulan sobre esta casa blanca Que hasta el momento no hay ninguna alusión a que haya pertenecido a Durazo De todos modos, existe esta leyenda Sobre esta chimenea que estamos viendo Como ya vieron, está construida de una forma bastante... Pues, su generis Pero lo interesante es que dicen que detrás de la... Misma chimenea En este espacio El mismo Arturo Durazo ponía a la gente aquí Para que sufriera por el calor y los humos Salían de la misma Esto es algo, desde luego, bastante raro No hay señales de que eso haya sucedido Además, de que tampoco De que esta casa haya pertenecido precisamente a Durazo Hay quienes afirman aquí Que esta casa pertenecía a un árabe Y que, pues, dejó de habitarla hace muchos años Así que definitivamente no es una casa de Durazo Pero, sin duda, no deja de ser interesante El hecho de que haya sido abandonada Y que ahora, esté de esta forma Bueno, la pregunta es como Para que estas cosas Se ve que no hay... Que no hubo término Allá parece ser una especie de alien Y acá, otra cosa Ok, vamos a la... A la piscina Ah, no, era como una especie de... De fuente, ¿no? O sea, no... Si, pero no creo que aquí... Que por una persona Eh, ahí está, ahí está ¿Está apresionado? Eh, pues, una especie Pero no... No creo que... Ya del todo Aquí está, desde fuera, desde otro ángulo Bien, vamos ahora Por donde se baja Allá está la bajada, Martín Deja, termino de grabar aquí Mira, aquí está ya una pirámide Ya estamos entrando en terreno De los luminápicos Ilumináticos, piranoicos Vamos Vamos a ver si desde aquí se ve algo Interesante No, ¿dónde? Es la morada ¿Ah, dónde está? Allá Allá Ah, sí, sí, sí Sí, sí, hay una cara Bueno, aquí pues una cara triste Pero más parece como tragedia de... Del teatro Y bueno, pues acá Ya empieza a ver Una serie de... De elementos más misteriosos Miren, aquí ya hay unas letras Que ya, bueno Ya están en otro... En otro punto ¿Eh? Y aquí... Esto Bueno, para algunos esotéricos Esto quedaría decir algo, ¿no? Que este lugar Esta parte en particular Donde es aparentemente lo que era Una pista de baile Termina en un triángulo Aunque no hemos encontrado Ninguna señal De que aquí se hayan celebrado Virtuales satánicos O de algún otro aspecto esotérico Lo que sí Pues hemos visto Que ha sido muy, muy dañado El edificio Muy dañada la construcción Hemos estado buscando señales Sobre geometría sagrada Por ejemplo Que son aspectos Que se utilizan mucho En algunas construcciones Sin duda Para determinar Un aspecto mágico En el entorno Aquí lo único que hemos visto Es que hay un triángulo Que forma La pista de baile Que no podemos todavía Aún confirmar Si es un aspecto Místico O algo de eso Pero Pero algunos símbolos Que hay aquí En este lugar Pues pueden favorecer Ciertas creencias Que se dan por acá Por el Cerro de la Jusco O cerca del Cerro de la Jusco Que es donde estamos aquí En la alcaldía De Tlalpan Un lugar por cierto También muy bonito Esta zona Que es una zona Reservada Hemos estado caminando Por unos 20 minutos Hasta llegar A este lugar Desolado Ya nadie vive aquí Se ve que tuvo Mejores tiempos Estamos hablando De los años 70 O sea ya prácticamente 40 años Que esto está Pues abandonado Y sin embargo No han aparecido Elementos nuevos Hay un elemento Del coronavirus De aliens Recordemos que En algún momento dado Gente como Este Carlos Díaz Decían que esta Era una Una zona de contacto Así que Cabe la pregunta También Hoy día Será zona de contacto Eso es algo que también Me gustaría averiguar Continuemos con la exploración No hemos encontrado Muchos elementos Extraños Satánicos Esotéricos Pero lo que si Hemos encontrado Un lugar Muy interesante Aquí En la alcaldía De Tlalpan Hola Martín Gracias por traernos Sí de nada César Cuando te gustes Aquí estamos Aquí estamos Cuando quieras venir Ya sabes Gracias Pues venimos A una de las casas De Durazo Porque hay varias ¿Verdad? Hay varias casas Martín Sí sí hay varias Hay varias Pero pues Ya con otro día Venimos con más calma Y ya nos organizamos más Y venimos para Que mi amigo César Buen rostro Siga explorando Este tipo de casas Pues vamos a regresar Amigos Esa es la promesa ¿Cómo das con estas cosas Este Martín? O sea ¿Quién te dice? Tú te vienes a vivir para acá Y de repente Exploras la zona Y te das cuenta de ella Así es Sí me doy cuenta Por este También por los amigos De aquí Cuando yo Por primera vez Saqué a la colonia Me dicen Con tiempo Que hay por acá Casas escondidas Y pues yo Por curiosidad Vine a ver Que encontrábamos Con otros amigos Ya me dijimos Por otros días Encontramos una casa Del Negro Durazo Oye Efectivamente ¿Y qué rumores hay Sobre estas casas? Se dice que Pasaba algo feo O algo Sí amigo ¿Qué crees? Que este Dicen que espantaron mucho Aquí En la casa Sí Que se escuchaba La voz del Negro Durazo Él diciendo como Mandón, gritón Así Ah, no inventes Muy Ya sabes Hay unos que dicen Que incluso Lo oyen Pero diciendo Bueno Invocando al diablo ¿No? Sí, así es amigo Este Pero es ahorita que Tus casas Así como la casa que vimos Este Tienes unos ritos ahí Como sus acabados En forma de triángulo Así como algo De alguna secta Sí Posiblemente Había algo ahí De un tipo de cosas De la famosa Este Le llaman geometría Sagrada Y cosas de esas Sí, así es Para tener lugares de poder Pero bueno Pues Tan no funcionó Que hoy día Está abandonado ese lugar Martín Sí, así es Que acá está abandonado Pero Hay mitos ahí Porque investigas amigo Muchos dibujos raros ahí Tú que le sabes a ti Trabajo Ya ves que puedes encontrar Cuando vengamos Para otra ocasión Claro que sí Pues este Él es Martín Y pues estuvimos aquí En la casa De una de las casas De Negro Durazo Aquí en En el Cerro de la Jusco Espero que les haya gustado Esta Esta nota Yo me despido Soy César Buenrostro Y nos vemos Hasta la próxima